Estamos con vos Cami, te vemos, te escuchamos. Así es chicos, por primera vez nos encontramos dentro en la mismísima sala Zavala Muñiz y estamos con tremenda actriz española que va a ser de Molly Bloom, ya iba a decir Molin, Molly Bloom y con el director uruguayo que ya te podríamos decir que sos casi que español también. No, no, la nacionalidad no se pierde, así que yo sigo siendo uruguayo con la nacionalidad europea también. ¿Cómo surge empezar esta obra, este monólogo en España? ¿De dónde sale este personaje? Bueno, el personaje es, Molly Bloom es el último capítulo del Ulises de James Joyce. James Joyce escribió esta novela allá por 1912, 1914 y es el final de la novela. Y Enar te va a contar cómo llegamos a ella, seguramente. Enar, bueno, el director acá decía que eras como la actriz perfecta para representar este personaje, ¿cómo lo vivís tú? Pues la verdad es que fue muy llamativo porque llevaba sin representarse esta obra muchísimos años, muchos, más de 30 años, y él me dijo, yo te veo a ti, te veo completamente Molly Bloom. Empezamos a investigar, empezamos a elaborar el texto y tardamos dos años en hacerla a la adaptación, realmente, maravillosa. Y me dijo, vamos adelante, pues vamos adelante. Y una vez que estrenaron, por toda España se podría decir. Por toda España hemos estado en los mejores teatros, ha sido una experiencia maravillosa, gusta muchísimo, la gente se identifica mucho, sobre todo las mujeres se identifican muchísimo, como todas me dicen a la salida, yo soy Molly Bloom, y la otra, y yo también digo, todas somos Molly Bloom, realmente, todas. Y ahora pues la experiencia de estar aquí en Montevideo es maravillosa. Bueno, decías que es un texto del 1900, de principios del 1900. Es absolutamente actual, fundamentalmente para las mujeres, porque lo que cuenta Molly es su lucha como ser humano, la búsqueda del amor, la búsqueda del cariño, los afectos, y lo que le pasa con sus primeros novios y con su marido al final. Es para reír, es para emocionarse. Tiene partes, digamos que realmente es un drama, pero tiene alguna parte que es puntualmente absurda, ¿no? Es el pensamiento, date cuenta que esta obra es de principios del siglo XX, la obra, la novela de Ulises, cambió completamente la forma de escribir, fue una transgresión, porque va sin puntos ni comas. El texto, de hecho, el nuestro es sin puntos ni comas también, va todo seguido, es la corriente del pensamiento como pensamos en casa. Me acuerdo de una cosa, abro el frigorífico, ¿qué hice yo tal? ¿Qué voy a hacer ahora? Y va saltando de un sitio a otro, pero al final el espectador tiene una visión global de toda la vida de Molly Bloom, porque es una noche de insomnio en la que ella se despierta y empieza a recordar, a hablar, a sentir. El ruido de la lluvia le lleva a unos pensamientos, los truenos le llevan a otros, es decir, todo le lleva, es muy sensorial, ¿no? Muy sensorial, de ruidos, de olores, de lo que son los aromas que ya le recuerdan a su niñez, que la pasó en España, en Gibraltar, porque su padre era militar. Y todo es así, todo es muy dinámico en el que vamos pasando por diferentes etapas, ¿no? Presente, pasado, futuro, presente, pasado, futuro. Pero vas contando la historia muy descarnada, porque la historia es muy descarnada, es muy dura, con algunos momentos tiernos y dulces, y sobre todo una mujer muy brava, ¿no? Una mujer muy brava que busca el amor, como ha dicho Rubén, busca el amor, busca su propia identidad sexual, su propia identidad como mujer, su propio yo. ¿Qué te ha parecido el público uruguayo, después de, bueno, de España, España es tu casa, venir de Uruguay, que es lejos, por primera vez, porque no conocías, en estas dos funciones, ¿qué sensación te dio el público uruguayo? Maravilloso, maravilloso, muy receptivo, cariñosísimo, muy cercano, muy cercano, sobre todo muy cercano porque se esperan a la salida para hablar con nosotros, para hacernos preguntas, ¿por qué has dicho esto? ¿por qué sientes lo otro? Pero hemos tenido un feedback realmente muy bueno con el público, y ahora que quedan dos funciones más, la verdad es que ya nos están comunicando cuándo empezáis, que tenemos ganas de ir a veros. Rubén, ¿cuándo son esas funciones? ¿dónde? Aquí en la sala Zabala Muniz, el 12 y el 13, bueno, esta semana, martes y jueves a las 8 de la noche, no, a las 20 horas, martes y jueves, Molly Bloom, en la sala Zabala Muniz. Hay que invitar a todos a que vengan porque quedan dos funciones y después sigue la gira, ¿por dónde van a seguir? Volvemos a España y seguiremos trabajando por España. Lo que hay que decir también es que hay que reconocer que el público uruguayo es muy teatrero y a la gente del Uruguay le gusta mucho el teatro, mucho, y se nota, y además se nota que saben, la gente, el público uruguayo sabe de teatro. Realmente es una maravilla el encontrar tantísimos programas, tanto de radio, de televisión, en los que la cultura es importante y el público es muy entendido realmente porque escuchar un programa lo que es específico y especial de teatro, de cine, me parece maravilloso y desde chiquititos el imbuir esa cultura. Bueno, invitamos a todos entonces a que vengan el 12 y el 13 a las 20 horas aquí al Teatro Solís en la sala Zabala Muniz. Seguir llenándola con Molly Bloom. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ustedes, un placer verdadero. Seguimos con ustedes. Impecable, Cami, ¿eh? Gracias.